Continuamos en el Noti Calles del día de hoy, en este día y programa especial, Jaiá de Apachamama, lo titulamos, lo intitulamos el día de hoy, 1 de agosto. Y ya estamos en comunicación telefónica con Carlos Vicente, reciente consulte contaba, te recordaba, él es integrante de Grain, organización internacional que apoya, fortalece a los movimientos campesinos en sus sistemas alimentarios y también es una de las personas que más sabe en Argentina de la ley de semillas y qué pasaría en el caso de implementarse, qué está en riesgo cuando hablamos de la ley de semillas, cuando hablamos de Monsanto, cuando hablamos de propiedad intelectual y patentar la vida. Buenos días, Carlos, bienvenido a Radio El Brote. Buenos días, un gusto estar en contacto y gracias por difundir en Córdoba esta lucha que estamos dando en todo el país. Sí, así es, Carlos, cada uno desde nuestro lugar apoyando a todos aquellos y aquellas que están moviéndose, poniendo el cuerpo también para defender la soberanía alimentaria. Carlos, contanos, por favor, en qué consiste este nuevo proyecto de ley de semillas que va a ser tratado y que intenta ser promulgado en el Congreso de la Nación en este mes de agosto. Bueno, en realidad debemos ser bien concretos, ¿no? No sabemos qué es lo que dice el proyecto de ley de semillas porque el Ministerio de la Industria no lo dio a conocer y ese es el primer reclamo que desde la multisectorial no a la ley de Monsanto estamos reclamando, ¿no? Que antes de enviarlo al Congreso el proyecto se haga público y se debata por la sociedad y no entre Monsanto, las semillas y los productores de soja. Pero lo que sí tenemos claro, dado que el proyecto se anuncia con incluso el vicepresidente de Monsanto en América Latina a su lado, es que es un proyecto de ley a la medida de Monsanto y tenemos claro que es lo que exige Monsanto, ¿no? Que es mayor control sobre las semillas, mayor monopolio sobre las semillas para poder cobrar sus regalías. Eso es lo que exige y está muy claro que uno de los componentes centrales del proyecto es limitar la posibilidad de que los agricultores guarden unas semillas que compraron de una empresa que tiene derecho de ostentor. Las semillas por 10.000 años han circulado libremente, han sido mejoradas, diversificadas, compartidas por los pueblos y ahora desde hace apenas 50 años se inventó esta figura de la ley de semillas, de las leyes de semillas, que lo que instauran es eso, así como existe el derecho de autor para un libro, una canción, bueno, instauran el derecho de ostentor y hace que quien quiera usar una semilla que una empresa registró con derecho de ostentor le tiene que pagar regalías. En el caso de que se apruebe la ley seguramente alguien que compró una semilla con derecho de ostentor debería pagarle regalías a la empresa, en este caso Monsanto, por ejemplo, por 20 años. Si vuelve a guardar semillas, o sea, cada vez que guarda semillas para volver a sembrar debería declararla y pagar sus regalías. Entonces, bueno, esto nos parece inadmisible, nos parece una violación a los derechos humanos y al derecho a la alimentación de los pueblos y por eso es que nos oponemos y por eso hemos lanzado esta jornada de concientización a nivel nacional que por suerte está teniendo mucha, mucha repercusión en los medios. Bueno, y entendemos también que no es casual que en el transcurso de solo este mes y sin haber presentado el proyecto de ley se intente darle la aprobación al Congreso. Estamos hablando también de un nuevo momento en nuestro país y en toda Latinoamérica en donde cada vez se hace más presente la posibilidad de ingresar al Tratado de Transpacífico con lo que eso conlleva, darle más poder a las multinacionales, por ejemplo, a Monsanto o a todas aquellas multinacionales que hoy existen en nuestro país y que van a ir en detrimento también este tratado y lo que se pacte en este tratado con respecto a la soberanía alimentaria. Por supuesto, o sea, como vos decís, se está inaugurando y en Argentina se inauguró en diciembre una nueva etapa que ha tenido una confirmación muy clara este último día de la apertura de la exposición rural argentina en los discursos que hubo en total sintonía Mauricio Macri con la sociedad rural argentina en la cual se perfila un modelo en el cual el libre comercio, el negocio, el poder de las corporaciones pasan a ser directamente los queyes sobre los que va a transcurrir la vida de la Argentina por lo menos eso pretenden estos señores y en el caso que vos decís muy concreto Argentina acaba de ingresar como miembro observador al Tratado, a la Alianza del Pacífico este es un primer paso para sumarnos al Tratado físico y este tratado tiene un factículo concreto de derecho a la propiedad intelectual en los cuales se plantea que cada estado que es parte del tratado tiene la obligación de ingresar a una norma internacional que es como POC-91 que básicamente lo que marca es la línea esta en la que se planteaba que viene la ley de semillas que se va a presentar este mes al Congreso entonces todo está alineado pero bueno, por suerte los pueblos sabemos resistir por suerte hay un día de la próxima mamá para decirle no a la ley de semillas y también no a los tratados de libre comercio que es una lucha que muchos venimos dando desde hace años acabamos de celebrar los 10 años de decirle no a la ETA y bueno, el área de libre comercio de las Américas el Tratado Transpacífico es un alca recargado un alca recargado, así es una consulta, podríamos estar charlando bastante más sobre esto tengo muchas preguntas por ahí más personales para hacerte con respecto a cómo ingresás vos a la lucha y a la defensa de la soberanía alimentaria, del no patentamiento de la semilla y no patentamiento también de la vida o la libertad de la vida y de la semilla pero en particular el día de hoy a las 2 de la tarde en esta acción que busca a nivel nacional mostrar el rechazo a este proyecto de ley ¿cuáles son los anuncios? ¿tienen pensado una conferencia de prensa? bueno, ¿cuáles son las acciones para hoy a partir de las 2 de la tarde? bueno, una de las acciones centrales es esta que estamos haciendo ahora que es comunicar estamos saliendo, por supuesto en medios comunitarios no en los medios masivos, pero en todo el país contando de qué se trata la ley de semillas y esto es presencial y que cada oyente de la radio sepa que una ley de semillas es entregar el control de nuestra alimentación a una corporación cuando hablamos del precio del aceite cuando hablamos del precio de los alimentos estamos hablando de semillas en el caso de alimentos vegetales, por supuesto que son la fuente de esos alimentos y que controla las semillas, controla los precios controla la calidad, controla lo que comemos justamente controla nuestra posibilidad de soberanía alimentaria entonces hoy vamos a estar así en la industria volanteando, haciendo una radio abierta y expresándole al ministro Burjais que no queremos una ley Monsanto de semillas que no queremos que nuestro gobierno se asocie a las corporaciones que buscamos otro modelo y que además, como ustedes lo están haciendo allá en Córdoba y como se está haciendo en todo el país se está construyendo desde abajo con huertos urbanos, con agroecología con ferias francas, con bolsones de verduras que se comparten entonces, por eso se está construyendo la soberanía alimentaria no es una fantasía, es una posibilidad completa pero también parte de la soberanía alimentaria es hinchar contra estos poderes corporativos Así es, totalmente de acuerdo Carlos, te queremos agradecer la comunicación hoy es el día de la Pachamama hoy están en pie de lucha no solamente hoy, lo vienen sosteniendo hace bastante tiempo es necesaria la lucha, es necesaria la conciencia es necesaria la información feliz día de la Pachamama hoy nosotros nos saludamos entre todos porque entendemos que somos todos la Pacha somos todos la tierra y decidimos entrevistar a quienes son los guardianes o algunos, no todos, por supuesto no podríamos pero algunos de los guardianes de la tierra en nuestro país y en nuestra provincia muchas gracias Carlos por el contacto Feliz día de la Pachamama y a seguir honrándola así, sembrando y listo, un abrazo Un abrazo Ahí pasaba Carlos Vicente como te decíamos recién integrante de GRAIN organización internacional que apoya los movimientos campesinos en sus sistemas alimentarios en este contacto directo con la tierra como proveedora de alimento no solamente de alimento, sino de vida él forma parte de la multisectorial contra la ley de semillas junto a otras organizaciones campesinas junto a otros movimientos, organizaciones sociales también y bueno, la verdad que muy claro no hay mucho más que agregar es una de las personas más capacitadas para hablar de la ley de semillas y fue muy claro en su conceptualización de todo lo que se pierde si se llegase a aprobar esta ley de la cual no se sabe nada todavía porque no se ha difundido públicamente y lo que se busca el día de hoy a partir de las 2 de la tarde no solamente mostrar la acción de rechazo a la ley sino también exigir a partir de esta acción de presión pública a través de los medios que se dé a conocer el proyecto de la ley de semillas y se pueda debatir en la sociedad son muchísimas las organizaciones sociales las organizaciones de campesinos los pequeños productores agroecológicos, biodinámicos bueno, todo aquel sector, todo el campo que no es el campo que se dedica al agronegocio se va a ver profundamente perjudicado y hasta perseguido en el caso de ser aprobada esta ley que patenta la vida que patenta la semilla vamos con algo de música y seguimos con nuestros guardianes gracias 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 a absolutely la